Amigos, y como bueno, por supuesto, nosotros en La Defensa tenemos las exclusivas, también tenemos al nuevo director de Urbanismo y Ordenamiento Territorial que va a tener Guayaquil, que es nuestro amigo de la casa, Luis Alfonso Saltos. Primero, felicidades a Luis Alfonso por este cargo. Yo sé que vas a hacer muchas cosas positivas y estoy totalmente convencida de eso. Hemos conocido tu postura como experto y ahora te vamos a ver ya en lo público. Los retos que se vienen en esa dirección, Luis Alfonso. Por supuesto, hay muchos retos. Primero, conocer cómo queda la planificación de Guayaquil. Muchas de las cosas que hemos hablado por varios años ha sido que Guayaquil no tiene una planificación a medida de largo plazo. Entonces, ese es uno de los grandes retos por los cuales vamos a trabajar y existe la visión política y la decisión del alcalde electo para poder trabajar, no solamente en las urgencias y prioridades que necesita Guayaquil ahora. Tenemos la situación de la que se nos viene el niño, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de infraestructura urbana que necesita trabajarse. Pero también vamos a planificar a medida y largo plazo. Algo que las administraciones municipales le debían a Guayaquil. Es importante, lo han dicho ya varias autoridades del nuevo municipio, que hay problemas presupuestarios. ¿Ya obtienen algunos datos de aquello? Lamentablemente, como tú bien conoces, el tiempo de transición que mantuvimos fue muy corto. Realmente, ya nos dieron ciertas alertas con las cuales nosotros queremos, desde el día de mañana, reafirmar esas situaciones y a partir de ello tomar prioridades para que permitan, bajo estos esquemas, de los presupuestos que nos queden, no solamente económicos, sino también de recursos humanos y también de recursos materiales, poder planificar y poder priorizar lo que necesita Guayaquil durante este año y, sobre todo, ya ir proyectando el cumplimiento de los planes de trabajo del alcalde electo. Y ahora, Luis Alfonso, es inevitable preguntarte como ciudadano qué representa este cambio de historia en la ciudad. Ahora sí, como ciudadano. Lo que te puedo decir que es algo increíble. O sea, hay generaciones de guayaquileños que solo han nacido y se han crecido, los jóvenes de 20 o 25 años, bajo una sola administración municipal. Y creo que a ellos les debemos más que a nadie, porque han sido los críticos, fueron las personas que dijeron, esto con lo que crecí no está bien y nos han dado la oportunidad. Y es nuestra obligación ahora, como guayaquileños, como la generación que tuvimos ese cambio, como la generación de profesionales que aquí les está confiando en nosotros, a fin de poder generar este nuevo guayaquil que ellos merecen. Bien, muchísimas gracias. Ese fue el nuevo director de Urbanismo. Chicos, sigan conectados con La Defensa porque vamos a tener todos los detalles.